En esta vida, para nosotros, echar verdaderamente hacia adelante, tenemos que seguir, mira, esto que vemos aquí, mira, paciencia, hustle, que es el joseo, estar enfocado, ser persistente, meterle mano, el grind, que hay que darle duro, hay que sacrificarnos y tener, mira, el último, ambición. Y para todas esas cosas, siempre hay una vocecita en nuestra mente que nos busca mil excusas del por qué no hacerlo. Y esa es la voz de la resistencia. Yo soy Díaz y este es El Desaprendizaje. Antes de que comencemos, les pido de favor, si no lo has hecho hasta ahora, regálanos la suscripción, mira, convierte ese dedo pulgar que veas ahí, el me gusta, convierte ese dedo pulgar en azul. Regálanos el me gusta, suscríbete al canal y activa esa campana de notificaciones. Si no está escuchando vía podcast, les pido que también nos regalen la suscripción para la estrellita y nos puede dejar también un review, que eso nos hace, nos hace bien, nos hace bien. Es lo único que yo le pido a ustedes, a pesar de que también compartan con sus amistades y familiares, a cambio de este contenido que es completamente gratuito. También les acuerdo que me pueden buscar por las redes sociales como El Desaprendizaje, enviarnos un mensaje en directo y créanme en qué le pago ya a contestar y nos podemos mantener conectados también por ahí. Así que déjame darme mi buchecito de café y continuamos. Ahora sí, vamos a darle. El actor y comediante Buzz Smith dijo que las cosas más maravillosas del mundo, Dios las puso al otro lado del miedo. Para mí eso es de verdad una de las palabras más sabias que ha dicho este hombre, porque es la verdad. Todo lo que nosotros queremos nos va a costar. Las mejores cosas de esta vida nos cuestan, no necesariamente tiene que ser dinero, pero nos cuestan sacrificio, nos cuestan trabajo, nos cuestan que seamos persistentes, que estemos enfocados, que estemos, como decimos en Puerto Rico, joseando todo tiempo y que tengamos paciencia. Y como les dije anteriormente, todas estas cosas que nosotros queremos, siempre hay una voz en nuestras cabezas, en nuestra conciencia, en nuestro psiqui, que nos busca mil excusas de por qué no hacer las cosas. Ahora, todo está en ti si vas a escucharle esa voz o si vas a pelear en contra de ella. Esta voz es lo que muchos describen como la voz de la resistencia para todo lo que tú quieres hacer en la vida, para todo productivo, meta, trabajo, todo lo que te vaya a beneficiar. Básicamente, siempre va a haber una voz de resistencia que te diga que no lo hagas y te busca una razón del por qué no hacerlo. Ejemplo, quiere levantarte temprano y quiere ejercitarte, quiere, no sé, ir al gym o quiere simplemente hacer ejercicio en la casa y decides hacer como hacemos mucho. Nos levantamos a las cinco de la mañana y siempre está esa voz de que quédate durmiendo, duerme un ratito más. Lo puedes hacer ahorita. Duerme, 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 duerme. Estás cansado, no durmiste bien. Y esto me ha pasado a mí muchísimas veces. Créeme, esta semana ha sido una lucha que yo he tenido para levantarme, hacer mi rutina de ejercicio. Pero me levanto porque estoy consciente y uno no siempre gana porque a mí me pasa. Es más, para ser honesto, esta misma mañana me levanté y esa voz de la resistencia, no, 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 acuéntate, chacho, estás tarde. Tú estás cansado, descansa, descansa, lo haces ahorita. Eso yo lo digo. Tan pronto yo termine aquí, créeme que lo voy a hacer. Pero no siempre es así. Por mucho tiempo yo siempre decía que quería levantarme temprano para hacer una rutina de ejercicio. No lo hacía porque cuando me levantaba, la voz de la resistencia me decía, no, 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 acuéntate, acuéntate. Lo haces ahorita cuando llegues del trabajo. Y yo, ah, sí, es verdad, yo lo puedo hacer. Llegaba del trabajo, me ocupaba en otras cosas, no hacía nada. Y eso, mira, meses si no años pasaron haciendo lo mismo. Hasta que decidí, hasta que me volví consciente de eso y dije, ¿sabes qué? No, se acabó. Comenzé a levantarme temprano peleando con esa voz de la resistencia. Y así es muchas cosas. A veces, no sé, tal vez quiere hacer un proyecto, a ver, como yo, yo grabo podcast, yo grabo video y yo hago editaje. Y a veces uno está cansado, chicos, la voz de la resistencia empieza, pero siéntate a ver televisión, ponte a ver Netflix un ratito. Y yo tengo que pelear contra esa voz y decir, no, 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 necesito hacer mi tiempo, que mi tiempo sea productivo, pagando el precio ahora, vivir incómodo ahora para después poder estar cómodo. Y eso es lo que pasa, que a veces nosotros no queremos pagar el precio. Pero la verdad es esta, el precio siempre se va a pagar o lo pagas ahora y después descansa o descansas ahora y después pagas el precio. Cuando hablamos, para seguir en el mismo ejemplo de los ejercicios, si tú no ejercitas tu cuerpo ahora, de aquí a un tiempo vas a pagar las consecuencias. Vas a pagar, no te estás sacrificando ahora y tal vez después, mira, puedes disfrutar de un cuerpo. Porque cuando hablamos de ejercicio, la gente se cree que aquí me quiero poner que yo estoy bueno. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de salud. Cuando tú ejercitas tu cuerpo, mantienes tu cuerpo aún más saludable, batallas muchísimas enfermedades que se batallan nada más con el ejercicio. Y la aclaro, estoy usando ejercicios como ejemplo, pero esto se aplica a la vida, se aplica a las relaciones amorosas, se aplica a los negocios, se aplica a los trabajos. Si tú no pagas el precio ahora y te ejercitas ahora, te sacrificas ahora, pones el trabajo y joseas ahora, mira, después puedes entonces estar chilling. Ahora mi meta es desarrollar diferentes fuentes de ingresos pasivos. ¿Me cuesta trabajo? Claro. ¿Me cuesta dinero? Claro. Pero lo estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque después, cuando esos ingresos pasivos ya estén establecidos, después yo me puedo sentar así y disfrutar de todo lo que yo trabajé ahora. Y obviamente me hubiera gustado saber esto desde más joven, porque tal vez a esta edad tuviera ya cómodo, pero no lo sabía y no sabemos lo que no sabemos. Pero ustedes que me están viendo y me están escuchando, si tú ahora mismo estás en tu década de los 20, es más, aunque seas más joven, ahora es el tiempo. Métale el trabajo ahora, ejercita tu cuerpo, desarrolla costumbres saludables, desarrolla tu mente. Tenemos que siempre estar dispuestos a ser estudiantes de la vida, aprender, y como les dije, siempre va a estar esa voz de la resistencia. Ah, pero ¿para qué? Ah, si tú estás aquí. Ah, mira, si esto no va a pasar. Ah, que mírate, esta persona la intentó y no le funcionó. Y ahí, si tú le haces caso a esa voz, créeme, no vas a hacer nada. Es la manera más fácil, es más fácil darte por vencido, de verdad. Entonces, si vas a tomar la vida fácil, pues, ok. En la conformidad, entiéndase en esto, que en la conformidad es donde todos los sueños y metas van a morir. Todos tus sueños y metas mueren con la conformidad. Entonces, tú decides o pagas el precio, como decía Dave Ramsey, vivimos ahora como nadie para que después podamos vivir como nadie. ¿Me entiendes? Vivimos ahora como nadie en el sentido de que tal vez todo el mundo está disfrutando y pariciando y tienen lujos y prendas y guau, mira qué chulería. Yo viajo mucho y tengo una pelota de cadena y mira, tengo un carro nuevo y mira mis tenis nuevos y mira mi ropa cara y mira mi gorra cara. Ok, y después en el futuro que vas a tener. O estás ahora sencillo, trabajando, juntando dinero, invirtiendo el dinero y después mira, te puedes sentar y darte los lujos que tú quieras. Pagas el precio ahora para después ver los beneficios. ¿Verdad? Siembras ahora para después disfrutar de tu cosecha. ¿Me siguen? Así que la idea es que siempre va a haber una voz de resistencia para lo que sea. Si eres cantante, si eres músico, si eres, no sé, empresario, empresaria, inversionista, quieres ejercitar, lo que sea que tú quieras hacer, que sea para tu beneficio, siempre va a haber una voz de resistencia. Y está en ti, ignorale esa voz, peleale en contra de esa voz y créeme, cuando tú peleas en contra de esa voz y haces lo que tú querías hacer en contra de esa voz, te vas a sentir súper brutal. Así que quiero darle gracias a todos por quedarse con nosotros aquí, ¿verdad? Hasta ahora. Que nos hayan escuchado, nos hayan visto. Les pido de favor que si le sacaste algún tipo de valor a este video o a este podcast, lo comparta con tus amistades y o familiares, te suscribas, déjanos tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas en los comentarios abajo. Y si no está escuchando vía podcast, regálanos una suscripción, déjanos tu review y regálanos un par de estrellitas que de verdad nos beneficia muchísimo. Muchísimo. Así que nada, familia, espero escuchar de ustedes. Será hasta la próxima. Se me cuidan muchísimo. Chequeamos. 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 Chequeamos.